El vicepresidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, reverendo don Salvador Rivera Sánchez, director espiritual del Consejo de Hermandades y Cofradías, secretariado de Hermandades y Cofradías de Cádiz, miembros de la Corporación Municipal, hermanos mayores, autor del cartel de carnaval de Semana Santa del 2015, pregar, después de haberos dado las gracias y daros la bienvenida a este salón de plenos, felicitar al autor del carnaval y otra vez, bueno, lo tengo que explicar, tengo que explicar porque acabamos, como decía la pregonera, de terminar la Navidad y esta tarde hemos tenido una primera reunión de trabajo del carnaval del 2015 y a continuación, pues estoy aquí con todos ustedes en la presentación de este cartel de la Semana Santa y de la pregonera, por tanto, espero que me disculpen. Hablábamos cuando subíamos las escaleras con un periodista de esta ciudad de lo complicado que es a veces en un escaso lapsus de tiempo cambiar el chip para tomar decisiones o hablar de distintas cuestiones, ¿no? Pero, en fin, yo espero que ustedes me sepan disculpar.